La continuidad de la investigación que lleva adelante el fiscal Garzón sobre lo ocurrido en el materno neonatal. Doctor Garzón, semana importante, ¿qué puede llegar a ocurrir? Mire, esta semana y todas las que vendrán serán siempre importantes hasta el final de la causa. De modo que acá no es una cuestión de noticias diarias, es una cuestión de que la investigación avance y se establezcan, se puede esclarecer realmente lo que ha sido la autoría material en los hechos concretos, como así también las cadenas de responsabilidades. El proceso prevé una serie de medidas hasta su esclarecimiento y en ese transcurso estamos. ¿Se podrían conocer en las próximas horas las fechas tanto de la pericia interdisciplinaria a Brenda Agüero, la enfermera, como posiblemente las indagatorias? Se están socializando los trámites procesales propios de la pericia que se ha dispuesto en la persona de la imputada, de modo tal que en los próximos días darán comienzo luego de que acepten su intervención los distintos peritos de control. ¿Podría empezar esta semana la pericia? Depende de que todos ya hayan asumido sus cargos y acuerden la fecha. ¿Y las indagatorias serán después de la pericia? Se lo pregunto porque los defensores de Brenda Agüero pidieron hacer las indagatorias para conocer la acusación. Desde luego que la declaración de la imputada es uno de los actos que tiene prioridad, de modo tal que ni bien se lleven adelante estas medidas, que tienen que ver también con su estado plenamente de salud para declarar. Es un paso imprescindible y previo. Doctor, ¿ha recibido un nuevo informe de los forenses? Se están recibiendo y no puedo adelantar. ¿Más imputaciones, trascendidos, versiones, sobre todo de Diego Cardoso, el ex ministro de Salud? ¿Qué se puede decir sobre eso? No, que ese tema ya lo he marcado con claridad. Las imputaciones las marca la prueba, no es una cuestión que por trascendidos y todo lo que se dice, no, tratemos de separar esos temas, la prueba, y irá indicando cadenas de responsabilidades y en su caso si corresponde o no. Pero eso, digo, ¿estos trascendidos tienen algún asidero o...? Bueno, el asidero debe ser el titular de la cartera de salud, que obviamente lo enmarca en una situación que debe ser investigada, desde luego, pero él como todos quienes hayan podido tener conocimiento antes. Doctor, todas las denuncias que se presenten, porque el viernes pasado la Unión de Trabajadores de la Salud de UTS se ha presentado una denuncia, ¿serán acumuladas aquí en su fiscalía? Lo evaluará cada fiscal y en la medida en que exista un elemento de conexidad, así será. Lo último fiscal, ¿está conforme por la marcha del investigador?